El primer bloque le corresponde la interpelación al candidato José Antonio Kastin, de 30 segundos. Bueno, primero decir que aquí hay un candidato que ha tenido posturas tan radicalmente distintas como estar primero a favor del estado de emergencia, después estar en contra, estar en contra de la ley antibarricada, si ahora estar a favor, estar a favor de la indultar a delincuentes saqueadores y ahora estar en contra, desconocer permanentemente lo que le dicen sus asesores en el área económica, porque no sé para qué manda alguien al Chile and Days, para qué tiene a Sebastián de Polo, para qué tiene al señor La Torre, todos dicen cosas distintas y va cambiando radicalmente su postura en esta segunda vuelta. Él era partidario del cortocircuito que planteaba el Colmet y hoy día ya no lo es. Él estuvo a favor del aumento del número parlamentario que claramente no cumplió con el objetivo y debo decir que las reglas están para cumplirlas, Gabriel, y si las réplicas son al final, tú tienes que cumplirlas. Y por último, decirte que habría sido bueno que no te escapes de los 15 debates que planteaste que ibas a tener conmigo tú mismo, porque tú dijiste, vamos, le he pedido a mis equipos que desafíe a José Antonio Caz a tener debates y este es el primero que podemos tener y lo lamento por la democracia en Chile, que no se puede dar a conocer los planteamientos tuyos y míos de frente. Gracias, tiene 30 segundos de respuesta candidato Gabriel. La obsesión por mentir de José Antonio Caz llega a niveles inauditos. Tuvimos un debate en la Universidad de Chile para poder discutir sobre cultura, educación y ciencia. Adivinen quién no llegó, José Antonio Caz. Tuvimos un debate para discutir sobre la problemática del agua en Chile y adivinen quién no llegó, José Antonio Caz. Los gobernadores nos invitaron a Pozo al Monte a poder discutir sobre descentralización y adivinen quién no llegó, José Antonio Caz. Decir que yo no quiero debatir, estando acá debatiendo con usted, es una absoluta mentira. Pero además me parece muy importante decir otras cosas. Usted ha quedado claro de que acá José Antonio Caz va a ser el presidente de los camioneros. Nosotros vamos a ser la presidencia que impulse una nueva red ferroviaria en Chile. Gabriel, estamos en tiempo. Si usted quiere interpelar al candidato Caz, haga uso de sus 30 segundos. Sí, muchas gracias. Se han dicho cuestiones que son bien insólitas. Arrestar a personas en lugares que no sean cárceles. Nos gustaría conocer en cuáles está pensando. El pago del aumento por los trabajadores de la cotización. Nosotros establecemos que eso lo tiene que pagar progresivamente el empleador con apoyo a las pymes. Gas para todos le dice que es algo populista. Y habla de rebajar los altos sueldos a la mitad cuando estaba en la Cámara de Diputados. Se opuso tenazmente a esa idea. Entonces, yo encuentro que está bien cambiar de opinión cuando uno ve evidencia en mejores propuestas. Lo que no me parece aceptable, José Antonio, es que sencillamente termines transformándote en un candidato totalmente diferente del que tú te habías propuesto. Muchas gracias. 30 segundos para responder, Galdiardo. Lo único que puedo decir es que Gabriel Boric, y por eso le cambié la C por la K, se parece cada vez más a Kast. Falta solo que te pongas un uniforme carabinero y vayas a aplaudirlos por la gestión que han hecho en Chile. Es increíble cómo tú has denostado a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Públicas. Es increíble cómo tú has avalado los delitos y la delincuencia y hoy día dices que vas a favorecer a las pymes, siendo que quieres subirle los impuestos, fijarle los salarios. Pero todo lo que tú haces va en perjuicio de las pymes y cuando te das cuenta de que eso no te beneficia, retiras tus dichos. Y te quiero recordar que en el cierre de tu campaña, al pasar a segunda vuelta, tú mismo dijiste, José Antonio, a mis asesores le he pedido que nos enfrentemos en debates todos los días y en todos los temas. Todavía te estoy esperando. Muchas gracias. Aquí estamos, José Antonio. En uno de 15 debates que deberías haber tenido. Muchas gracias por venir a ambos, sin duda el debate más importante de Chile, el debate de la radio.